¡Suscríbete al canal! Lo de la forja aún no lo entiendo muy bien, o sea, lo entiendo Pero me refiero, parece que las armas Base, que todo parte de ahí, solo Las puedo conseguir o comprándolas O igual con los enemigos Alguno me dará alguna, no sé Pero bueno, vamos a lo que vamos Ya sabéis que si os gusta el vídeo podéis dejar un like, si os apetece O suscribiros al canal. ¡Venga! Hasta ahora Vale gente, pues aquí estamos Es verdad, no recordaba, vamos a hacer El entrenamiento ¡Anda! Te estaba esperando ¿Listo para la siguiente lección? Sí, tengo ganas de empezar Últimamente hay un montón De jóvenes suelos por la ciudad que llevan sus propias Armas Si te topas con ellos, no hay nada mejor que Para mantener los sesos en su sitio Que esquivar y contraatacar Ya ¿Listo? Eso creo Información chicos Desenfundar A ver, esperemos que este sea el ataque este que justo va El que podemos desbloquear, vamos Pulsa A y luego X para disparar o atacar a un enemigo mientras esquivas su ataque O sea, si yo hago así ¡Toma! ¡Ay! ¿Y para adelante es un golpe? Sí ¿Y para atrás? Vale El de adelante no me gusta mucho Pero el del lado es muy bueno Y el de atrás también Pues nada, una habilidad que le daremos evidentemente Bien, seguro que mis hombres te consideran un compañero de baile magnífico, Hajime Se desbloquea el disparo tornado Entiendo He de predecir sus disparos y esquivar y contraatacar Ese es el asunto Y ahora es momento de ponerlo en práctica Nani Pero si ya hemos hecho esto, ¿no? La... Me refiero a la... El entrenamiento ¿Esto será parte de la historia o... De la historia de este dojo? ¿O así? Puede ser, ¿no? No lo sé Tengo el micro raro, tío Lo tengo como lejos y cerca a la vez No sé qué me pasa hoy Lo estoy bien a tocar ¡Ay! Coño Es que si lo pongo muy lejos ya se hace mucho eco Quiero ver cómo te las apañas cuando atacan todos a la vez Si está todo el mundo ¿Te ha entrado miedo? Descuida Que se marcharán en cuanto les aciertes un tiro Algunos llevan el arma a cargar y otros no Procura librarte antes de los que sí la tienen Y aquí viene lo más importante En cuanto recibas demasiado daño San se acabó Quiero ver agilidad, Hajime No fuerza bruta Muy bien Esto consiste en esquivar las balas Y derrotar al enemigo de forma eficiente ¡Bingo! La prueba acaba cuando acabes con 30 hombres ¿Preparado? Todos vosotros ¿Te se enfundan? Hostia, pero no me da opción hacerlo Sí o no O sea, lo tengo que hacer por huevos Si no, no consigo la ¿Pero sirve hacer así o qué? Pero a ver, ¿por qué no me sale el ataque que he aprendido? Ah, porque no lo tengo aprendido ¿Qué mierdas está aquí? No es disparo tornado Pues no lo tengo aprendido, gente No lo puedo usar Pues nada Me han pegado por hacer el tonto Mierda, he gastado una bala que no quería ¡Uy! ¿Y si estoy haciendo así como un loco? Ya está, ¿no? Sí Era lo mejor Era lo mejor ¡Great! Ha sido mejor todo lo que esperaba Pues yo no Me he liado porque creía que tenía que hacer la habilidad esa, cabrón Eso se explica, ¿no? Se ha desbloqueado la esencia de ataque sin tregua Ah, vale Ya decía yo que antes no podía disparar tan rápido Esta clase de entrenamiento sirve mejor para mejorar la precisión Hazlo siempre que puedas Entendido Quédate esto también Considera un premio por el trabajo Bien hecho Martillo de oro Bien, bien, gente Ya puedo forjar un arma de oro Habla con mis hombres cuando te apetezca darte otro tiento Recompensaré de igual forma siempre que lo hagas bien ¿En serio? ¿Cómo, cómo? O sea, cada vez que yo supere esto Me van a dar un martillo de oro En serio No sé, hay que probar, ¿eh? Ronin Flojeras Jefe Se cuece algo en el callejón No me digas Bueno Tampoco es de nuestra incumbencia Lo sé Pero el caso es que He oído a alguien mencionar la compañía Urayama Urayama, dice No es el grupo que estaban buscando ¡Mierda! No esperaba que hoy nos tocase el gordo ¿Cómo me vean? Descubrirán el pastel Jefe Si de verdad son la compañía Urayama No sé si podremos vencerlo sin usted Tienes toda la razón Que nadie los ataque mientras tu asesino esté presente ¿Qué hacemos, pues? Un momento Señor Saito ¿Podría ir a echar un vistazo? Usted lucha mejor que cualquiera de nosotros, tío Seguro que los pone en aprietos Por favor Les prometí averiguar todo lo que pudiese ¿Quiere que vaya a ver qué ocurre? Te estaría chéveremente agradecido Bien Pues me pondré en marcha Gracias El jefe y yo nos esconderemos cerca por si las moscas William ha mencionado a un asesino Debería prepararme antes de ir Voy para allá No necesito nada Vale, allá voy Cuento contigo, Hajime Vale, vamos a ver quién es ¿Y solo puedo disparar? Se suponía que estaba aquí ¿Eh? ¿Quién coño eres tú? Tenía entendido que había armadura buena ¿Todo solucionado, pues? Sí Ha sido cosa de una panda llamada a la compañía una llama Entiendo ¿Quiénes son? Es que los estás buscando No Solo siento curiosidad Ya Curiosidad Pues lo siento Pero he recibido órdenes ¿Eh? Me han pedido que atrape a cualquiera que venga con preguntas sobre la compañía De hecho, me dijeron que esperase a un Ronin a la piento ¿Eh? Estás más aseado de lo que esperaba Lo pillo He caído en la trampa No te resistas y acompáñanos sin rechistar, ¿vale? Te superamos en número Pues ¿por qué no igualamos las cosas? ¿Qué? ¿Quién ha invitado al forastero? Pensaba que no ibas a dar la cara Hoy es nuestro día de suerte, ¿eh, Hajime? No pienso dejar solo a un compañero ante el peligro Es bastante honorable pasar Pese a ser un tirador callejero Me lo tomaré como un cumplido, samurai ¿Qué ginojo estás diciendo estos dos? Si pensáis darnos problemas, barraremos el suelo con vosotros Ya hemos terminado de hablar, palabra A la mierda Matad al samurai al extranjero listillo Vale, a ver qué tal la pelea Creo que... Ah, pues sí que me deja cambiar de armas Toma, la ha metido, ¿eh? A ver Toma, 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 toma ¿Qué haces, bobo? Pero que estoy usando mis... Este... Mira, este ya me está tocando los cojones A ver No, es que está muy encerrado Y sí que podía cambiar de arma, ¿eh, pero? Unos pringados, ¿no? Hombre, ya no tan violento ¿Qué? ¿Qué coño ha pasado? ¿Cuántas balas? Ahora desembucha ¿Estás con la compañía Rayama? No, no Juro que solo nos ha contratado para espantar a los cotillas No sé nada más Se apretan de una dirección a la que llevará a aquellos a los que capturéis ¿Dónde está? Nos ordenaron que nos atásemos y nos dejásemos bajo un puente Dejadme marchar, por favor Ahí va, voz oficial Mierda, me vino el estornudo de rigor Cuando estaba diciendo voz oficial Vale, a ver, gente, me cago en la leche Voz de oficial No sé, es que no sé cómo es No sé qué voz ponerle ¡Eh, hoy hay una pelea por aquí! ¡Vamos! Vamos a poner una voz random Toca alargarse con viento fresco ¡Mierda! Vale, sí, voz natural Porque si no... Vale, seguimos Puñeteros Uroyama son arteros hasta la médula ¿Qué traman para ser tan cautelosos? La compañía es una estafa de los pies a la cabeza De hecho, lo de estafa se les queda corto Se dedican a vender porquería extranjera a precio de oro a pobres incautos Se han granjeado algunos enemigos, claro Por lo que contratan asesinos para cargarse a cualquiera que las dé problemas Mmm, son el vivo ejemplo de unos desfraudadores Uno de esos sicarios mató a Saemon, mi hermano y mi mejor amigo Dijo que lo mataron delante de usted, ¿no? Por aquel entonces, yo no estaba en el negocio de las armas Me dedicaba a vender comida y otros productos extranjeros Saemon era un magistrado de Nagasaki Nunca me trató como un bárbaro americano Sino que me ayudó y nos hicimos amigos Me gusta pensar que él sabía que vine aquí con la mejor de las intenciones Quería contribuir a que Japón gozase de lo que el mundo tenía que ofrecer Mmm, ahora me hago una idea del asunto Usted tenía un negocio legítimo De modo que Saemon le dio un trato de favor Y eso no le hizo ninguna gracia a la compañía Urayama ¡El efecto! Saemon no tenía consideración alguna por nadie que buscase estafar a la gente Así que, de librarse de nosotros, la compañía Urayama hubiese matado dos pájaros de un tiro Pero Saemon murió y esto siguió con vida ¿Están al tanto de esto? De saberlo, ya habrían venido a rematar la faena Ya, pero... ¿Y ahora? Los hombres a los que nos hemos enfrentado podrían delatarle ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Estaba destinado a suceder tarde o temprano Más vale que nos preparemos a conciencia Gracias por la ayuda, Hajime Vuelve pronto para ver si podemos ayudarnos mutuamente Mmm, como quiera Vale, pues vámonos, gente Le he dado a troque sin querer Tengo que probarlo de hacerlo otra vez Porque, carajo, se me dan un martillo de oro cada vez, ¿no? Pero bueno, como por ahora no lo voy a usar Ya lo veremos Y nada, me han dado esta, tú La de los super disparos locos Pero... Pero esto no... Ah, pero si esto no es lo que... De disparar como un loco RB hacia tres enemigos y pulsa ahí Bueno Bueno Ala, vámonos para aquí Ahora sí que sí, gente Bueno, ese es mi objetivo, ya os digo Luego lo que pase En la herrería no me metí nada en las katanas, tío Vale, voy a dar un pequeño rodeillo A ver, no te canses, anda ¿Cuál es la pista cuando me voy a cansar? No lo sé Y claro, aquí tenemos a un tío para hablar Ah, no, este no ¿Dónde estaban los otros que vi? Estos ¿Esto qué? Esto es una misión secundaria fijo ¿Se ha con la lanza o qué? Mira, mira, mira ¡Uuuh! ¡Guau! 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 ¡Fabila! ¡Ush! Lo que pasa es que aquí no se puede hacer Ys, tío O sea, no puedes encadenar los Los esto con el Y Así aprovecho y le pego Por lo menos le meto Pero así no subimos experiencias Ese es el problema Entonces no sé si voy a usar mucho Las armas estas ¿Escuchamos esto o no? Tenga cuidado, maestro Extranjero Otro tío Este parece más inglés Es que al otro le puse como acento inglés un poco, ¿no? Me parecía que era inglés más que americano Pero Es que, bueno, tampoco sé cuál sería la diferencia, ¿no? Entre uno y otro Dwayne era el que El del El del Jetsman era más Más americano, sí ¿No? No sé ¿Pero extranjero de dónde? Siempre lo tengo No te preocupes Es ruso este también Como Kalashnikov ¿Ah? No, en serio Ahora mismo Los extranjeros no son precisamente bienvenidos por aquí Sobre todo El Kakumei Yoi Nos tiene en el punto de mirar ¿El qué? El Kakumei Yoi Últimamente Se han dedicado a matar A todos los extranjeros que se encuentran Son un grupo idealista Del Sono Yoi Que básicamente Cree que los extranjeros son una plaga Quien no sea de aquí Acabará Con un par de espadas apuntándole Hmm Bueno Pues que me apuntan Me encanta este país Y lucharé por alas Hasta mi último aliento Sin duda Esos idealistas me entenderán Puede que tan solo No necesiten que alguien Se lo explique bien No sé de qué país es No me jodguéis No tengo muchos acentos extranjeros No creo que sea Que se esté usted tomando esto muy en serio Aunque le concedo Que su entusiasmo Es contagioso En todo caso Tenga cuidado ¿Vale? No se meta en sitios peligrosos Usted solo ¿Vale? Se lo pido por favor Hasta mañana Si Tendré cuidado Da da Fue den den Vale Va a ser alemán Y ya está Este chico se preocupa demasiado En fin Creo que debería irme a casa Voy a probar A ir a por un tatajo No sé alemán Solo sé dos palabras No han pasado ni cinco minutos Y ya está ignorando El consejo de su estudiante Aún así Me preocupa este grupo Del Kamuyo y Joy Debería seguir a este señor Solo Joy Ve, ya me estoy liando Gente Pero es que si no Luego esta misión Por ejemplo No la cojo Luego se me olvida A este le robo la tinaja De otra vez Vale ¿Dónde está? ¿Es este? Sanocho ¿Será, no? Bueno Tenerla aquí marcada Podríamos pasar de ella Tampoco hay problema Es más Si me voy hacia aquí Luego para subir Ah, bueno Puedo subir por ahí Sí, sí, sí Lo veo, lo veo En mi mente Lo está viendo perfectamente Pero no sé si va a salir Nunca sale Un gato mágico Bueno, mágico Ningún gato sería mágico Por estar ahí Porque ya Los gatos ya saben hacerlo Son ágiles Guau Esto es otra ¿Veis? Quizás no debería haberle hablado ¿Y este tío? ¿A qué son estos todos malos? Desgraciado me dice Sí, hombre ¿Qué haces? Ven aquí ¿Por qué no puedo pegarle? No puedo pegarles Ahora, hostia Me ha dicho desgraciado Espera, espera Que tiene que No empieza la pelea Hasta que sale el público Toma Y Toma Eh, no me ha salido El rodillazo mágico A ver ¿Qué es esto? Ahí va No sé qué te he cogido Un tronco Me cago en la hostia ¿Por qué no le doy? Hay veces que no les doy, tío No me pillas Espabila Claro, es que como tengo que subir Todas las artes maceras A ver, quizás debería decantarme La que más me guste Pero es que no sé cuál me gusta Me gustan todas Lo más probable es que debería elegir Cuál es buena contra qué enemigos ¿No? Y ya está A ver, aquí está el amigo Ese tipo me suena de algo Un momento Ese es Vaya, vaya, vaya ¿Qué te parece? El hombre al que estábamos buscando Decide venir en solitario Hasta nosotros Somos el Kamukeijoi Si no eres de por aquí No nos queda más remedio Que matarte bien muerto ¿Qué? Pero ¿Qué lógica teneres tú? Soy Cray Y he venido a Japón A compartir los conocimientos Agrícolas de mi país A decir verdad El país está bastante atrasado A un mínimo que os ayude Os aseguro que prosperaréis Un montón de verdad Por el bien de este maravilloso país Y de sus granjeros No puedo morir aquí Hacedme daño Es haceros daño Vosotros mismos Pero ¿Estáis oyendo a este tío? Déjate de chorradas viejo Este país está mucho mejor Sin imbéciles Taimados como tú Te vas a embocarnos Para llenarte los bolsillos ¿Verdad? ¿Por qué vamos a fiarnos De lo que digas? Pero es verdad Lo único que quiero Es velar Por los intereses De este país Me está saliendo Ruso-Alemán raro No lo sé Da igual Cierra el picos Con extranjera Vale chicos Acabemos con esto Eh Un momento ¿Tú quién eres? Se comentan las calles Que un grupo de extremistas Anda por ahí Matando a extranjeros Son ustedes ¿Y qué pasa si no somos? En ese caso Tendré que detenerles Genial El extranjero ya engañado A este compatriota Traidor Tendrás que morir Tú también Vale Pues vamos a darles un palizote Hay alguno que dispare ¿No? Eso me ha gastado furor Ey Eso no es justo Estaba haciendo la animación Es verdad Y no tenía uno de esquivar Oh Mierda Eso ha sido por distraerme No Qué cabrones son Mira Se quedan muy esperando Mucho tiempo Pero cuando matas a uno Vienen a toda hostia Y como estás de espalda Te la comes Qué hijos de puta Me acabo de dar cuenta Eh Pero me ha pasado más de una vez No hoy Sino Me cago en ¿De qué está hecho este tío? ¿De qué sirve matar a los extranjeros? ¿De qué sirve? Pues está muy claro No los necesitamos Así que nos libramos de ellos Esas son palabras mayores Se puede aprender mucho De otras culturas ¿Sabe? Eso le podría ser muy útil A las generaciones venideras de Japón Espabila Los únicos que van a ayudar a nuestro pueblo Son los propios japoneses Es así de sencillo Y si intentas entrometerte Acabarás bajo tierra Igual que este viejo Tendremos una paliza De las que hacen época No lo olvides ¿Eh? Gracias No hay de qué ¿Está usted bien? Sí Gracias a usted Llámame a mi creek Por favor Soy profesor de agricultura Cerca de aquí Yo soy Saito Lamento el comportamiento De mis compatriotas Espero que esto no cambie La imagen que tiene de nosotros Bah No diga Tontorías Usted También es japonés Y ya ve Se ha jugado el cuello Por defenderme Sin hacer preguntas Ni nada No entienda Que se debe Semejante odio Hacia los extranjeros No obstante Estoy convencido De que lo entenderán Cuando vean Cuanto me preocupo Por este país Lo creo firmemente Lo importante Es que ellos También quieran Ser lo mejor Para Japón Puede que tenga usted razón Aún así Me da pena Que haya gente Que crea en un mismo objetivo Pero que sean incapaces De entenderse entre ellos Ya Pero me encantaría Que la gente como ellos Pudiese llegar a atenderse Con la gente como nosotros De hecho Nada me agradaría más Bueno Es un pensamiento Muy noble Pero no debería usted Correr semejante riesgo Intente actuar Con más criterio A partir de ahora Si vuelve a toparse Con esos tipos Huya No todo el mundo Está dispuesto a escucharle Por supuesto Gracias señor Saito Me da gusto saber Que también hay gente Como usted En el mundo Adiós Espero que Crick No se vuelva a meter En líos Y ahora Al laupuma Podría él pasar Vale gente A ver Sí Vamos por aquí ¿Puedo comer En algún sitio de camino? Sí Ahí mismo Espero que no me salte La cinemática Nada más Estos me van a atracar ¿No? O algo Pues no Es que claro Estoy por hablarle Pero si le hablo Esto es para meterme aquí ¿Qué es esto? ¿Un profesor tan poderoso Como poner a prueba? Profesor misterioso Uh 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 Hola compañero Exudo poderío Por todos los poros ¿Eh? Me habla a mí ¿A quién? Si no Busco a alguien fuerte ¿Sabes? ¿Le importaría Ejercitarse con los espantamajaros Karukai De aquí escondo? Creo que no le pillo Verá Mi magnificente mansión Es un mecanismo En sí mismo Ya Es impresionante Lo admito Debo decir Que amo los mecanismos Con todo mi ser Por lo que He restaurado El edificio entero Lo llamo La espléndolosa Mansión De los espantapajaros Karakuri Caray Que rimbombante He tardado 5 años Sin completarlo Mal que me pese Muchos acaban maltrechos O mal de la azotea Por esa razón Necesito a alguien De solidez sorpresiva Que soporte Mi simulacro ¿Sabes? A qué peligros Me enfrento Si se lo cuento La sorpresa Se irá al traste Escúchame bien Entrése aquí Y estaré encantado De entregarle Unos estupendos Estipendios Que son estipendios Tío Aquí lo espero Compañero Una casa de espantapájaros Me pregunto Cómo es por dentro Joder Pues es que ahora Necesito verla Eso sí Quiero zampar Porque estoy Bueno Me puedo comer El chufiliquiqui este Vamos para dentro No sé qué es Es un dojo También pone Pero Hola Hola Compañero Le estaba esperando Le hace una visita Al esplendorosa Mansión De los espantapájaros Karakuri Cuando supere Una habitación Por primera vez Recibirá un premio Después Recibirá una figura De espantapájaros ¿Qué hago? Los dorados valen 500 puntos Los negros 300 Los rojos 200 Los blancos 100 Vale Son dorados Negros Rojos Despachelos Dentro del límite De tiempo Y procura ir siempre A por los más valiosos La puntuación Objetivo Depende de cada habitación Alcanzarla Te granjeará una recompensa Si una habitación Te resulta muy difícil Mejora tus armas O subir de nivel Tus habilidades Serán de mucha ayuda Al principio Solo podrás acceder A las salas más básicas Al alcanzar Una puntuación objetivo Recibirás una calificación Tres estrellas O entre las tres estrellas Supongo Tras superar Una determinada cantidad De salas En una dificultad Se desbloqueará La siguiente dificultad Intenta superar Cada sala De cada dificultad De acuerdo Aprobar Se ha dicho Pues vamos Que nos vamos Espero que salga De una pieza Puto doctor Te margo ¿O qué? Me están dando ganas De pelear Sí, sí, sí Va, te margo Mamá, ¿dónde están Mis albondigas? Joder ¿Tú agresivo? Vale Uy va, que tengo tiempo Pero puedo cambiar De estilo, ¿no? Sí, sí, sí Que puedo Claro, pero Estos son los normales ¿Y dónde están los? Uy va, perdón Había otro ahí No había ninguno De los negros Claro Yo qué quiero ver Cómo son Un elixir de vigor Bueno, no está mal Eh, supongo Que me pondré El estilo Del lanzarín ¿No? Eh, no me deja cambiar Ahora Vale No sale alguno dorado Aquí Vale Lo he conseguido Churro, eh Bueno, a ver No voy a hacer Muchas salas más Vale, vale Gente, esto hay que leerlo Libre Aquí camorrista Vale Camorrista también, eh Y nos dan Elixir de vigor Elixir de vigor Tuerca desgastada Rama Maladería Martillo de hierro Martillo de bronce Muñeca atractiva Cristal Bueno, voy a hacerme este Y ya lo dejaré Esto supongo que me lo tendré Que hacer, ¿no? En algún momento Espera, que he visto Uno negro por aquí A dos Aquí nos ponemos Las botas igual Mientras vayan pasando Ahora ¿Cuántos puntos me quedan? No me da tiempo ¡Oh, no! Ah, sí, sí Lo he pasado Bueno Vale, vale Y luego Cuando superemos todas estas Nos darán el siguiente nivel Y infierno, extremo Vale, vale Eh ¿Son todas? Bailarín, bailarín A ver Vamos a probar alguna De bailarín Es que claro El bailarín Tiene mucha movilidad Esto igual es para hacer esto Esta ráfaga Era para hacer esto Seguro Mierda Estaba viendo a uno detrás Y no lo he hecho ni matar Estos son rojos Mira, había una ahí No sé si lo he superado No, no Esto hay que hacerlo otra vez Este lo supero ya Y me voy a la historia principal Que me enrollo Con estas cosas Pero sí Yo creo que esto es para hacer así En serio Vale ¿Cuándo va a salir El dorado? Ahora Nada Si le doy a ali Tardo mucho Es mejor ir casi a espadas Eh Que se me ha cortado No me lo esperaba Gente Hostia Pues no me da tiempo Esto ya es más complicado Lo voy a intentar una vez más Solo No sé si quizás Lo del fénix Sería buena idea Igual le doy normal Si no acabo el combo Voy más rápido Qué hijo de puta ¿En serio? ¿En serio? ¡Dale un toque más! Guau Guau A esos les tengo que disparar Gente Si no, no puedo Bueno, ya no lo voy a hacer más Bueno, sí Uno más La última Yo creo que si les disparo Me lo hago Lo que pasa es que los disparos No son muy rápidos Con este estilo de lucha Eso se me va a escapar Me cago en diez Me ha faltado justo, ¿no? El, 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 el No, no, no Tengo que superar 3100 Me faltaría otro Hostia, pues este ya es más complicado Gente Me gustaría probar una de cada estilo marcial Pero no lo voy a hacer Que si no, me pego aquí mucho rato Pero nada, está guay Gracias Muchas gracias Vuelva pronto Compañero Hasta luego, bobo Eso lo dice él Bobo Sería ¿Cómo sería un cane, creo, Kiryu? Bobo o qué Bobo o qué Niño ¿Eres bobo o qué? No diría Bobo o qué Vale, mierda Nos estamos encontrando con algo aquí Joder Si es que no hay manera de llegar, gente Ah, vale Esto solo es una pelea Porque somos ¿Qué coño está pasando? ¿Algún problema imbécil? Sí, tú Creo que va siendo hora De que aprendas Cómo comportarte en público Payaso ¿Y cree que tú Me va a enseñar modales? Inténtalo Si tienes cojones Fabina, hombre Epa Le he metido al de atrás No ¿Qué le pasa? Este es muy blando Le pega un tiro y se cae solo Por las escaleras A ver En la vida real Te pegar un tiro y te pasa Pero me refiero a un juego No Vale Esto es lo de Sí, esto es lo de Somos parte del Shinsengumi ¿No? Y esto nos sale desde que nos apuntamos Vale, vamos a comer algo ¿Esto qué es? Casa de empeños Claro, aquí puedo comprar Y vender, ¿no? Vale Quiero vender algo A ver Esto es lo que yo tengo, ¿no? Te vendo la puta cochinilla Bueno, me dan cero Pero es que me ocupa La servilleta también Me voy a quedar con una Por si acaso, pero Es que no me hace la pena Que le venda nada más No se ofenda Pero está usted siempre Rebosante de entusiasmo ¿Eh? No me ofende La competencia entre vendedores Es tremenda en esta zona Si no haces nada Para diferenciarte Te comen Ya veo Daís un entusiasmo Exacto Solo tengo un don En esta vida Y es mi ánimo Hay quien me considera Demasiado enfático Pero es que Estoy muy feliz De hacer negocios Ya veo Vale, vale No voy a hablarle más Tío Vendería cosas Y miraría un poco Pero es que igual Me salta una Me salta algo Pues ya lo necesito comer Pero me gustaría Es que me va a saltar En todos los lados Hago lo que haga ¿No? No, no Este me pone Para llevar No, no Comer no Quiero llevarme ¿Dónde era el de llevar? Tío Era la hostia Bueno Vamos bien de vida Oye Vamos para allá El de la carta También está Hola payasos Eh, eh Este tío ¿De dónde sale? No sé ¿De dónde ha salido? Voy a gastar el furor Y le he metido 100 A un tío Que estaba en el suelo No sé si hubiera merecido La pena Míralo Me ha gustado mucho Como ha caído, eh Muy peliculero No sé qué estilo Me gusta más, gente Es que el camorreste Tiene sus cosas Y encima El combo ese de reventar A golpes Está muy guapo Lo del RT El pistolero Estamos viendo Aunque a mí De gustarme de gusto Igual es la que menos me gusta Estamos viendo Que es muy efectiva De hecho es el que más críticos Y más daño hace El espadachín Pues Es lento Me estoy acostumbrando Es raro Pero pega mucho Tiene buena defensa Y está bien Y el danzarín Pues me parece Que aunque no te puedas cubrir La movilidad que te da Y todo Es muy bueno Lo que pasa es que tampoco Tiene tanto daño Igual como el otro Pero Pues eso Cada uno tiene sus cosas Entonces ya Ya os digo Que yo creo Que quizás debería Enfrentar a los que tienen Pistolas Con pistolas O con danzarín O lo que sea Y así ¿No? Vale, un cupón ¿No? Siempre son cupones Eso es Que por cierto Tengo 10 Y tengo que ir a gastarlos Bueno, al final Me he enrollado el cupón Haciendo cosas Y voy a meterme aquí En la historia principal Solo un poco Soy lo puto peor ¿No? Eh, aquí hay pinchitos ¿Me vas a vender un pinchito? Nada Haz comida Para llevar Payaso Aquí no hay nada Entonces No, está cerrado Espérate ¿Cómo que no? ¿Quién ha tirado esto? Dos kingos Eh, no es un cupón Mira, mira La primera vez que me encuentro Algo que no sea un cupón Me gustaría también saber Cuánto Cuánto te cansas Reza que soy Ninja de Ninja ¿No? O algo así Ahí está Ninja de Ninja Ninja Ya tenemos virtud También para darle Hinata Ryote Asai Ryote Kasuga Burdel Bueno, vamos a lo que damos Gente Que si no Este es el Ryotei Que mencionó Hijikata Entrar Muy bien Allá voy Vale, supongo que veremos cinemática No sé si tendré que pelear Contra alguien o algo No sé si tendré que ir El lugar está disponible en otro lugar. El lugar está disponible en este lugar. Por lo tanto, hay algo que se preocupa. Sí, pero es solo una gracia. No te preocupes. ¿Qué pasa? Este también es el de Yakuza 0, ¿no? El que era el asesino este ¿Cómo se llamaba, tío? 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 Exactamente, ahora mismo no sé su nombre Vale, mal movimiento ¡Vamos! 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 No sé si puedo cambiar de estilo Si sí que puedo No, pero que ya estaba más o menos habituado No cambies ahora O ese movimiento es muy... O lo haces así muy de cerca O no vale para nada El de romper la guardia ¿Qué? Bueno, eso me ha parecido Falso o no Lo siguiente O sea, ¿qué ha pasado? Me he puesto en su espalda Le he pegado Y de repente ha aparecido delante Y me ha cogido, tío Veis, ahí le he pegado mucho Pero no lo desestabilizó Como ahora Y no le puedo hacer el combo bien Vale, no sé qué ha hecho Así que no le voy a hacer nada No No sé por qué me he dejado de cubrir ¡Qué tenso el final, ¿no, gente? Defensa, sí, claro Está como una tortuga ¡Eh, espada albina! De lujo, gente ¡Eh, espada albina! ¡Eh, espada albina! Tú No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más ojos ер San ¡Ah! No S работу Ni A ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! Pero, solo es que lo que te ha hecho, 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 es que lo que te ha hecho. ¿Quién es ese hombre? El señor de la 3º de la隊長, el山並 K. Gracias por ver el video. 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 Joder, que parecía al principio malo, que reventó la camioneta y todo el copetín, pero luego pues eso, no era malo. Ya está, aquí está. Ya os digo que, joder, al haber jugado solo al Yakuza 0 y al Aika Dragon, no conoceré a muchos. Al del Ikiwai, por ejemplo, a Nishiki Yama, sí, era Nishiki, eso es. Lo conozco porque en el 0 también sale, pero a otros no. Y a Saiyima lo conocemos porque en el 0 también sale. Pero a otros, pues ya os digo que no conoceré. Y o no caeré. ¿Quién son? Porque, ya os digo, qué pasada. Pero bueno, ya hemos visto. Otra cosa que quería puntualizar es porque voy a dejar el capítulo aquí. Haré un alt F4 ahora antes de que salga ni cinemática ni nada, como siempre. Es que, joder, así como nosotros estamos buscando al tío ese del estilo Tenen Rishin, el tío ese del estilo Tenen Rishin, que se cargó a nuestro padre, luchó con nosotros. O sea, en el fondo sabe quién somos. Nos va a ver la cara y nos va a reconocer. No ha pasado tanto tiempo y no creo que nos haya olvidado. Entonces, si es uno de estos o este tío con el que estamos hablando ahora mismo, ya sabe quiénes somos. Entonces, no sé, pierde un poco de sentido, ¿no? A menos que el tío que lo haya hecho no esté por aquí o no sé, tengamos que investigar más. Pero me refiero que en cuanto nos vea, vas a ver quiénes somos, ¿no? O por lo menos le sonaremos de algo, digo yo. En fin. Nos ha dado una katana, eso sí, está guapo. Y el combate está guapo. Lo que pasa es que suele pasar mucho en esta saga de los Yakuza y en el Lost Jarman y en todos, que es que, joder, contra los bosses, y que yo lo entiendo, ¿eh? También, pero tendría que estar igual de otra manera hecho. No puedes meterles el combo entero en muy pocas ocasiones. O sea, por ejemplo, contra este, yo le metía 2-3 espadazos y si tardaba ya un cuarto, me le rebotaba el daño. Entonces no le podía meter el golpe de ahí. Entonces tenía que ser un 2 espadazos y el golpe de ahí. Y que en el Yakuza 0 y en el Lost Jarman y así también pasa, tío, que le estás pegando pan, 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 y siempre tienen algo para que no les puedas meter un combo gordo. No sé, eso estaría guay que se les pudiera pillar de alguna manera, o no sé. Quizás es por mi forma de jugar, ¿eh? Seguramente alguien que sepa mucho podrá pillarles por la espalda o no sé lo que habrá que hacer y podérselos meter, pero bueno. Así que nada, gente, en el siguiente capítulo, historia principal. ¿Por qué? Pues porque empezaremos donde lo hemos justo dejado, veremos el resumen, empezaremos un nuevo capítulo, el capítulo 4, y tiraremos para adelante con la historia. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en próximos capítulos. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!